La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 19 de abril de 2020 segundo domingo de pascua oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verdaderamente ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno cristo ha resucitado resucitemos con él aleluya aleluya muerte y vida lucharon y la muerte fue vencida aleluya aleluya es el grano que muere para el triunfo de la espija aleluya aleluya cristo es nuestra esperanza nuestra paz y nuestra vida aleluya aleluya vivamos vida nueva el bautismo es nuestra pascua aleluya aleluya cristo ha resucitado resucitemos con él aleluya aleluya soy el que soy y no sigo el consejo de los impíos sino que mi gozo es la ley del señor aleluya antífona del salmo primero dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores y se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin no así los impíos no así será un paja que arrebata el viento en el juicio los impíos no se levantarán ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén soy el que soy y no sigo el consejo de los impíos sino que mi gozo es la ley del señor aleluya lo he pedido a mi padre y me ha dado en herencia las naciones aleluya antífona del salmo 2 porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de hechos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo he establecido a mi rey en sion mi monte santo voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy pídemelo te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa y ahora reyes sed sensatos escarmentad los que regís la tierra servita al señor con temor rendidle homenaje temblando no sea que se irrite y vayáis a la ruina porque se inflama de pronto su ira dichosos los que se refugian en él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén lo he pedido a mi padre y me ha dado en herencia las naciones aleluya puedo dormir y despertar el señor me sostiene aleluya antífona del salmo 3 señor cuántos son mis enemigos cuántos se levantan contra mí cuántos dicen de mí ya no lo protege dios pero tú señor eres mi escudo y mi gloria tú mantienes alta mi cabeza si grito invocando al señor él me escucha desde su monte santo puedo acostarme y dormir y despertar el señor me sostiene no temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor levántate señor sálvame dios mío tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla rompiste los dientes de los malvados de ti señor viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén puedo dormir y despertar el señor me sostiene aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya al ver al señor aleluya primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 3 ya que habéis resucitado con cristo buscate los bienes de allá arriba donde está cristo sentado a la derecha de dios aspirada a los bienes de arriba no a los de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está con cristo escondida en dios cuando aparezca cristo vida nuestra entonces también vosotros apareceréis juntamente con él en gloria en consecuencia dado muerte a todo lo terreno que hay en vosotros la fornicación la impureza la pasión la codicia y la avaricia que es una idolatría eso es lo que atrae el castigo de dios sobre los desobedientes entre ellos andaba y también vosotros cuando vivíais de esa manera ahora en cambio deshaceos de todo eso ira coraje maldad calumnias y groserías fuera de vuestra boca no sigáis engañándoos unos a otros despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del nuevo que se va renovando como imagen de su creador hasta llegar a conocerlo en este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles circuncisos e incircuncisos bárbaros y hecitas esclavos y libres porque cristo es la síntesis de todo y está en todos como elegidos de dios santos y amados vestidos de la misericordia entrañable bondad humildad dulzura comprensión sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro el señor os ha perdonado haced vosotros lo mismo y por encima de todo esto el amor que es el ceñidor de la unidad consumada que la paz de cristo actúe de árbitro en vuestro corazón a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo y set agradecidos la palabra de cristo habite entre vosotros en toda su riqueza enseñaos unos a otros con toda sabiduría corregíos mutuamente cantad a dios dadle gracias de corazón con salmos signos y cánticos inspirados y todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo en nombre del señor jesús ofreciendo la acción de gracias a dios padre por medio de él ya que habéis resucitado con cristo buscad los bienes de allá arriba donde está cristo sentado a la derecha de dios aspirad a los bienes de arriba no a los de la tierra aleluya porque habéis muerto y vuestra vida está con cristo escondida en dios aspirad a los bienes de arriba no a los de la tierra aleluya segunda lectura de san agustín obispo y doctor de la iglesia la nueva creación en cristo me dirijo a vosotros niños recién nacidos párvulos en cristo nueva prole de la iglesia gracia del padre fecundidad de la madre retoño santo muchedumbre renovada flor de nuestro honor y fruto de nuestro trabajo mi gozo y mi corona todos los que perseveráis firmes en el señor me dirijo a vosotros con las palabras del apóstol vestíos del señor jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos para que os revistáis de la vida que se os ha comunicado en el sacramento los que os habéis incorporado a cristo por el bautismo os habéis revestido de cristo ya no hay distinción entre judíos y gentiles esclavos y libres hombres y mujeres porque todos sois uno en cristo jesús en esto consiste la fuerza del sacramento en que es el sacramento de la vida nueva que empieza ahora con la remisión de todos los pecados pasados y que llegará a su plenitud con la resurrección de los muertos por el bautismo fuisteis sepultados con él en la muerte para que así como cristo fue despertado de entre los muertos así también andéis vosotros en una vida nueva pues ahora mientras vivís en vuestro cuerpo mortal desterrados lejos del señor camináis por la fe pero tenéis un camino seguro que es cristo jesús en cuanto hombre él el cual es al mismo tiempo el término al que tendéis quien por nosotros ha querido hacerse hombre él ha reservado una inmensa dulzura para los que le temen y la manifestará y dará con toda plenitud a los que esperan en él una vez que hayamos recibido la realidad de lo que ahora poseemos solo en la esperanza hoy se cumplen los ocho días de vuestro renacimiento y hoy se completa en vosotros el sello de la fe que entre los antiguos padres se llevaba a cabo en la circuncisión de la carne a los ocho días del nacimiento carnal por eso mismo el señor al despojarse con su resurrección de la carne mortal y hacer surgir un cuerpo no ciertamente distinto pero si inmortal consagró con su resurrección el domingo que es el tercer día después de su pasión y el octavo contado a partir del sábado y al mismo tiempo el primero por esto también vosotros ya que habéis resucitado con cristo aunque todavía no de hecho pero si ya esperanza cierta porque habéis recibido el sacramento de ello y las arras del espíritu y las arras del espíritu buscad los bienes de allá arriba donde está cristo sentado a la derecha de dios aspirada a los bienes de arriba no a los de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está con cristo escondida en dios cuando aparezca cristo entonces también vosotros apareceréis juntamente con él en gloria habéis muerto y vuestra vida está con cristo escondida en dios cuando aparezca cristo vida nuestra entonces también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para dios en cristo jesús cuando aparezca cristo vida nuestra entonces también vosotros apareceréis juntamente con él en gloria aleluya te veo acción de gracias a ti oh dios te alabamos a ti señor te reconocemos a ti eterno padre te venera toda la creación los ángeles todos los cielos y todas las potestades te honran los querubines y serafines te cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles la multitud admirable de los profetas el blanco ejército de los mártires a ti la iglesia santa extendida por toda la tierra te proclama padre de inmensa majestad hijo único y verdadero digno de adoración espíritu santo defensor tú eres el rey de la gloria cristo tú eres el hijo único del padre tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la virgen tú rotas las cadenas de la muerte abriste a los creyentes el reino del cielo tú tú te sientas a la derecha de dios en la gloria del padre creemos que un día has de venir como juez te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos a quienes redimiste con tu preciosa sangre haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos oración dios de misericordia infinita que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado del espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios